Soy el comienzo de tu pensamiento Soy el final de tu sufrimiento Soy el viento que vuela tu pelo Y soy el sol que calienta tu cuerpo Soy la vida que cuida la vida Soy la luz que al rumbo ilumina Soy tu voz, soy llanto, soy tu risa, soy tu fe Como la calma que te llena y que tú no ves Yo soy en ti, todo lo que se siente Soy la luz del día, la alegría, soy tu fe Como la calma que te llena y que te hace bien Yo soy en ti, todo lo que se siente Yo soy la nota que suena en tu alma Soy la conciencia de ese ser que avanza Soy la fuerza de ese mundo nuevo Y soy la tierra, tus alas, tu cielo Soy la vida que cuida la vida Soy la luz que al rumbo ilumina Soy tu voz, soy llanto, soy tu risa, soy tu fe Como la calma que te llena y que tú no ves Yo soy en ti, todo lo que se siente Soy la luz del día, la alegría, soy tu fe Como la calma que te llena y que te hace bien Yo soy en ti, todo lo que se siente Yo soy en ti, todo lo que se siente Yo soy en ti, todo lo que se siente Yo soy, soy tu amor del día, soy tu fe Yo soy en ti todo lo que se siente